Los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a la 1165164446. Radio Caput. ¿Sabes lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio. Caput. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No quieren. Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ahí sale, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se puede sale. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más. ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda. Y era tu diversión, un arte de los ilusionistas. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos, como cada martes y jueves, en Operativo Clamor en Radio Caput. Dando testimonio en estos tiempos difíciles. Vaya si son difíciles para el pueblo argentino, ¿no? Porque finalmente ayer tuvo sanción la parte que faltaba de la ley bases, la ley de mi ley. Y como todas las leyes que van contra el pueblo argentino, contra los intereses de la mayoría y sobre todo contra los intereses del pueblo trabajador, fue una ley sacada con la traición y con la corrupción sumado a la represión. Históricamente esto es así. Las leyes que van contra el pueblo necesitan de la represión al pueblo, necesitan de la corruptela, cuando no un diputrucho para aprobar la reforma del Estado en los 90, cuando no un navalelco para aprobar la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza. Y ahora tenemos la dádiva, la dádiva de un puesto en la UNESCO a una diputada que le significa, a una senadora, que le significa 15.000 dólares mensuales, ¿no? Una dádiva que indudablemente le pone un tamiz de corrupción a lo ocurrido anoche en el Senado de los argentinos, si es que lo podemos llamar así. Yo diría que es el Senado de la colonia, es el Senado del imperio, porque así actuaron los senadores, actuaron como mandantes de las corporaciones y como mandantes del imperio. Y toda ley de este tipo, que va contra los intereses del pueblo argentino, no sólo tiene represión en las calles, corrupción dentro del recinto, sino además traición. Una traición que se consumó en dos diputados, en dos senadores en este caso, ya los diputados consumaron su traición y ahora lo van a volver a hacer seguramente cuando les vuelva a llegar la ley esta de bases. La traición consumada por dos senadores que fueron elegidos por las listas peronistas y que parece que rápidamente se olvidaron de ello y priorizaron su bolsillo y sus seguramente coimas sobre los intereses del pueblo que dicen representar. Y en eso me refiero a los senadores Cueyder de Entre Ríos y también al senador Camau Espínola de Corrientes. Dos traidores. Y como decía Carlino, la traición es efímera aunque se repita, pero siempre en estas variables de ajuste del pueblo argentino, en estas leyes que consagran el ajuste y que al mismo tiempo dejan indefenso al pueblo trabajador frente a las corporaciones y el imperio, siempre son leyes que tienen a la traición como bandera. No hay neoliberalismo, no hay ajuste, no hay entrega del país sin traición. Ahora, esta traición fue consumada por dos senadores peronistas que fueron elegidos a dedo para integrar las listas. ¿Vieron qué importante es la metodología para que no se consuma la traición? Y fueron elegidos no por casualidad, por quien creo yo a esta altura de las circunstancias queda claro que era un verdadero topo dentro del campo nacional y popular para destruir al peronismo y como bien él dijo, para destruir y acabar con los 20 años de kirchnerismo. Y hablo de Alberto Fernández, el verdadero responsable de todo esto. El topo de Manieto dentro del campo nacional y popular para terminar con el peronismo definitivamente que es el mandato que le dio Manieto a Alberto, y vaya si Alberto lo cumplió. Él fue quien decidió que Cueyder y Espínola fueran en las listas, fueran los candidatos a senadores de Entre Ríos y de Corrientes cuando los candidatos eran otros y Cristina había elegido a otros. Por eso la traición aquí es por partida doble, es de quienes la consumaron y es de quien los eligió. Ahora nos queda claro, Alberto Fernández era el topo de Manieto dentro del campo nacional y popular, y Cristina se equivocó cuando lo eligió, aunque él también haya consumado la traición a la propia Cristina una vez que estuvo en el gobierno. Pero bueno, nos queda todavía la esperanza de una lucha que no se acaba, porque como nos enseñaron nuestras madres y nuestras abuelas, la lucha es para siempre, día a día hasta que se nos termine la vida, convenga o no convenga, tengan a favor la opinión pública o la tengamos en contra. Las cosas que se decían de nuestras madres, ¿no? Que eran las locas de Plaza de Mayo, madres de terroristas, que estaba bien que las asesinaran, como ocurrió con Azucena Villaflor y con las otras dos madres, que sus hijos en realidad no estaban desaparecidos, sino que se habían ido de vacaciones a Europa, y sin embargo ellas no cejaron la lucha. Y sin embargo, aunque toda la sociedad les decía apuntándolas, algo habrán hecho, y los medios de comunicación incentivaban ese discurso, ellas siguieron luchando, y siguieron dando el ejemplo de lucha con el que vamos a seguir dando pelea. Porque más tarde o más temprano, la lucha va a fructificar. Y esta foto que hoy tenemos de derrota del campo nacional y popular, es hoy. Estas son las derrotas que van a cimentar la victoria del mañana. Ahora eso sí, tengamos memoria, ¿eh? Tengamos todo bien guardado la memoria. Tengamos memoria porque estos traidores se reciclan. Y si nosotros no lo advertimos y no lo señalamos claramente, el día de mañana van a venir en otros ropajes, van a venir en otras candidaturas, y van a seguir haciendo el daño que nos hicieron ayer por la noche a todo el pueblo argentino. Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está guardado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Bien, todo está guardado en la memoria No les quepa ninguna duda Ya lo tenemos a Alejandro Topo Rodríguez Aquí en el estudio Ustedes lo pueden ver Vamos a charlar con él Pero antes lo queríamos saludar Al doctor Barcesat Porque nos parece muy importante Un análisis jurídico De lo que ocurrió ayer Y en particular De este voto Que es sumamente cuestionable Desde el punto de vista De lo moral y de lo jurídico Me parece a mí Y es el voto de la senadora Neuquina Krexel ¿No es cierto? Que todo indica Fue gracias a una dádiva Que es el intercambio En este caso De un puesto en la UNESCO ¿Qué tal doctor Barcesat? ¿Cómo le va? Buenas tardes Lo saluda Javier Vicente ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buenas tardes Bien ¿Qué análisis hace? Sí En cuanto a este voto Obviamente Va a ser en materia De la tarea instructoria Ya ha sido denunciado El hecho de investigar Si efectivamente Hubo una contraprestación Para obtener su voto Favorable a esa ley inmunda Claro Bueno ¿Esto qué figura sería? ¿Sería dádivas? Cohecho Cohecho Y dígame doctor Barcesat ¿Eso invalida entonces El voto de la senadora? Yo creo que hay que plantear Lo que sí Que invalida Porque A partir de un acto ilícito No se puede generar Un acto jurídico Que es la aprobación De una ley O sea que Tranquilamente La justicia puede Tomar el tema ¿No es cierto? Sí Sí No No soy muy optimista En cuanto a la vocación De la justicia Pero Efectivamente Son ellos Quienes pueden Que sin la instrucción Avanza Y determinar Con Con Confiacencia Que Efectivamente Fue un pago Lo que recibió Entonces Esto Traído a la cámara De Senadores Debería originar La expulsión Y Consecuentemente La anulación De su voto Claro Claro Por otro lado Doctor Barcesat ¿Usted Que análisis Hace Sobre la ley En sí misma Tal como sale Del Senado ¿Tiene aspectos Inconstitucionales? Bueno Es inconstitucional Esencialmente Inconstitucional Digo esto Porque La única Emergencia Pública Es la que Generó El propio Gobierno A partir De que Asumió La presidencia De la nación De la nación Y Nada Justificaba Pedir una Emergencia Pública Que uno Ha generado Creo Que eso Es un Contrasentido Y además De esto Me parece Que Para una Persona Que ha Manifestado Públicamente Que su Misión Es destruir Al estado De la nación Otorgarle Facultades Extraordinarias Es realmente Como Ponerle El revólver En la mano Para que Destruya Al estado De la nación Es decir Me parece Un disparate ¿No? Y lamento Mucho Que el debate Haya Caído Digamos En En Anecdotarios O En Referir Algún Aspecto Puntual De Entrega De Enriqueces Y Recursos Naturales Todo lo cual Es cierto Pero El examen Basado Debía ser ¿Cuál Es la Emergencia Si no Es lo que Provocó Este Gobierno Primero Con el DNU 70 Barra 23 Que fue El que Descalabró La calidad De vida De los Argentinos Y lo Sometió A un Humillante Aumento De tarifas Y prestaciones De servicios Todo lo que Refiere a Salud A educación Transporte Todo esto Desaconsejaba Vivamente Otorgar Otorgarle Otorgarle Más Facultades Porque Se da La paradoja Incluso De que Con las Facultades Delegadas No Tiene Materias Taxativamente Prohibidas Puede Avanzar En todos Los Temas Que Tienen Que Ver Con Mejorar La Administración Y La Situación Económico Financiera Y Y con Eso Hacer Un Abanico Que Si bien El Congreso Tiene Facultades De Revisión Generalmente En lo que Hace a La Facultades Delegadas No se Revisan Nunca Claro La última Doctor Barces Hay un Artículo De la Constitución Que Señala Que Los Representantes Del Pueblo En la Legislatura Tanto Senadores Como Diputados No pueden Sacarse De Encima Diría Yo Así En términos No Jurídicos La Responsabilidad Que Les Cabe De Legislar Y No Pueden Ceder Esa Esa Facultad No Cierto Al Poder Ejecutivo Bueno Lo que Ha Sucedido Es Un Golpe De Estado Institucional Es decir Se Ha Subsumido La Supremacía Constitucional Se Ha Apropiado Del Poder Ejecutivo De Facultades Que Le Corresponden Al Legislativo Con El Voto Del Legislativo Lo Cual Es El Peor De Los Cuadros Imaginables Y Creo Que Esto Demuestra Diría Yo La Baja Calidad De Nuestra Representación Política Porque Nadie Susano Cuyo Frente A Las Manifestaciones Y A Las Demostraciones Prácticas Que Ha Hecho De Que Va A Destruir El Estado Le Entreguen Facultades Estordinaria Esto me Parece Un Contrasentido Y Una Afectación Difícil De Revertir Después De Volver Atrás De Anular Esta Ley Porque Tiene Hasta Una Pervivencia Posterior A Cualquier Forma De Enogación De Treinta Años Es Una Animalada Jurídica Pero Ustedes Asistieron Al Debate Habrán Visto Que Salvo Algún Chispazo En La Intervención De Anabel Fernández Agaste Lo Demás Fueron No Le Neguemos La Herramienta Sabemos Que Tiene Poca Representación En Ambas Cámaras Pero Que El Pueblo Votó Esto Entonces Hay Que Darles Las Herramientas Para Que Lo Hagan Bueno Nada De Eso Resiste El Menor Control De Constitucionalidad Por Eso Que La Acción Penal Por Traición A la Patria No Solamente Tiene Que Ser Contra El Institador Que Sería Javier Milen Sino Contra Los Legisladores Que En Ambas Cámaras Le Dieron El Voto Para Este Golpe De Estado Institucional Doctor Barcesat Muchísimas Gracias Hasta Luego Hasta Luego Bueno Ahí Estaba El Doctor Barcesat Un Constitucionalista Este Dándonos Su Mirada Justamente Jurídica Sobre Parte De Lo Que Ocurrió Ayer Y Aquí Lo Tengo Al Querido Topo Rodríguez Que Ayer Lo Seguí Mucho Por Las Redes Sociales Tal Como Iba Él También Siguiendo Las Alternativas De Tras Crexel Muy Crítico De Lo De Lo Que Pasó Anoche En El Senado Topo Es Que Efectivamente Un Poco En La Línea De Lo Que Planteaba El Doctor Barcesat Lo Lo Significativo De Ayer O De Esta Madrugada Es Que El Congreso Volvió A Darle Volvió A Darle Superpoderes A Un Presidente Que Apenas Asumió Expropió Para Sí Facultades Del Congreso Porque El Decreto De Necesidad De Urgencia 70 2023 Significó Realmente Una Arbitrariedad Que Expropió Funciones Propias Del Legislativo Dio De Baja O Derogó Cientos De Leyes Y Cambió Otras Tantas A tal Punto Que En Diversos Campos De Ese Decreto La Justicia Ha Declarado La Inconstitucionalidad Por Ejemplo En Materia Laboral No Es Que Es Una Idea Sino Que Ya Hay Hechos Que Demuestran La Inconstitucionalidad De Ese Decreto Ahora Ayer Además Ahora El Senado Antes La Cámara De Diputados Le Dan Por Un Año A Ese Presidente Que Expropió Funciones Del Congreso Facultades Extraordinarias Prácticamente Ilimitadas En Materia Económica Administrativa Financiera Y Energética Es Es decir Que El Presidente Puede Hacer Prácticamente Todo Salvo Poner Nuevos Impuestos O Cambiar El Régimen Electoral O Materias Penales Pero Puede Hacer Prácticamente Lo Que Quiera Durante Un Año Sin Consultar Ni Tener El Aval Del Congreso De La Nación Yo Yo Pregunto ¿Por qué Motivo Mi Ley No Avanzaría En Aprobar Todo Lo Que El Congreso Le Rechazó Es Realmente Muy Riesgoso Lo que Está Pasando En Materia Institucional En la Argentina Y A mí Eso Efectivamente Me Preocupa Si Vos Hacés También Mucho Incapié En El Rol Que Estuvo Esta Senadora Neuquina ¿No Es cierto? Porque Fue Reconocer Que Aquí Hubo Un Intercambio De Favores En La Decisión De Votar A Favor De Este Proyecto De Ley ¿No Es cierto? Olvidémonos Por un Momento Lo Que Nosotros Tenemos Como Opinión Al Respecto Y Remitámonos A Lo Que Dijo La propia Senadora Krexel De Neuquén Ella Ha Planteado Abiertamente Que El Año Pasado Ella Tenía Un Acuerdo Con La Candidata A Presidenta Patricia Burrich Y Que Le Habían Prometido Que Si Burrich Era Presidenta Le Daban Un Cargo Afuera Del País En Algún Organismo Internacional A Partido De Lo Cuál Ella La Senadora Krexel Asumió Un Compromiso Tuvo Un Acuerdo Con El Candidato A Senador Que La A Acompañó En La Fórmula Que Siendo De Neuquén Y Siendo Un Hombre Pretende Ahora Ella La Senadora Cumplir Le Dice Al Candidato Servi Que Así Se Llama Tiene Que Cumplirle Dándole Ese Cargo Porque Es Un Compromiso Que Ella Asumió Ahora Dijo La Senadora Krexel Como Patricia Burge No Fue Presidenta Eso Quedó En La Nada Pero Dice Krexel En El Mes De Abril Se Retomó Ese Asunto Es Y Se Acordó Y Ella Quiere Cumplir Ese Compromiso Ahora Fíjense En Todo Este Razonamiento No Hay Una Sola Razón De Estado Yo No Hubiese Compartido Si Esa Senadora U Otro U Otro Senador Votase Como Votó En Función De Tal O Cual Necesidad De La Provincia No Lo Hubiera Compartido Pero Hay Un Argumento Estado En Este Caso Ella No Porque Desde Allí Va a Desarrollar Un Programa Para Mejorar La Calidad De La Educación Argentina Con Nuevas Modalidades Educativas No Simplemente Dice Que Va a ir La Unesco Porque Era un Compromiso Con Ella Que Venía De Antes Y Que Quiere Los 15.000 dólares Por Més Que Se Cobran Ahí No No Repito No Estoy Haciendo Referencia A Mi Opinión Sino Estoy Analizando Lo Acuerdo Que Había Con Ella No Hay Nada Que La Ligue A Una Cuestión De Estado Ni A Que La Unesco Como Centro De Pensamiento Del Desarrollo Educativo Puede Contribuir A Mejorar La Aplicación De Nuevas Técnicas Pedagógicas En Argentina No Nada Que Ver Con Eso Ahora Esto Que A Nosotros Nos Llamar Atención Es También Un Elemento Un Fundamento Para Cuestionar Ese Voto Demuestra Que Lo Único Que Hay Un Interés Estrictamente Personal Y Ayer La Llave De Todo El Desastre Que Pasó En Senado Fue Que Se Empató La Votación En General Con El Voto De Esa Senadora Que Tenía Prometida La Embajada Ante La Unesco Con Sede En París Por Lo Tanto A Mi Me Parece Que No Hay Duda Que Esta Es La Ley Unesco Y Hay Que Trabajar Muy Fuertemente No Sé En Materia Judicial Que Es Lo Que Sucederá Pero Si Desde Puntos De De Político Para Dejar Bien Claro Que El Momento Original Del Desastre Que Se Generó Ayer Parte Del Voto De La Senadora A Quien Le Prometieron Una Embajada Totalmente De Acuerdo Lo Que Pasa Que Claro Volvemos Donde Transitamos Juntos Algunas Experiencias Justamente Confrontando Con esa Idea De La Política Individual Hemos Vuelto A Este La Representación Política Con el Único Interés Individual ¿No? Donde Los Senadores Consiguen Cosas Para Sí Y Poco Les Importa La Representación Que Tienen Y Ahí Volvemos Otra Vez A La Crisis De Representación Política Que Justamente Derivó En El De Tener Un Presidente Como El Que Hoy Tenemos Que Bueno Que Dice Constantemente Que Él Va Contra La Casta Y Termina Siendo Más Casta Que Nadie ¿No Cierto? En La Forma De Proceder En Las Maneras En Que Se Desarrolla La Política Por Parte De Este Gobierno Y Demás ¿No? Justamente Este Es Un Fuerte Llamado De Atención Para Un Sector De La Sociedad Argentina Que Dice Todavía Tener Esperanza En El Gobierno De Milley Porque Con El Discurso De Que Aquí Hay Que Cambiar La Política Denigrando A Las Instituciones Del Congreso De La Nación Se Ha Consumado Por Asalto Institucional Un Voto A Cambio De Una Embajada Y Esto En la Argentina Genera Un Presidente Que No Sé Si Hoy Tiene Dimensiones Significativas Para Una Parte De La Sociedad Pero Que Va A Quedar En La Historia De La Mano Del Discurso De La Nueva Política De La Transparencia Y De 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 Prácticas Perimidas Milley Y Los Libertarios Consolidaron Ayer El Canje De Votos Por Otros Favores En Este Caso Por Una Embajada Claro Y Eso Le Hace Mucho Daño A La Política Como Tal Muchísimo Y La Sociedad Vuelve A Mirar A La Política Otra Vez De Manera Crítica Hay Que Hay Que Comprender La Crítica De La Sociedad Hacia Las Formas Que Tiene La Política Pero Junto Con Eso No Hay Que Tenar Temor En Confrontar Democráticamente Con Argumentos Con Razones Y Con Compromiso Frente A Este Discurso De Vaciamiento De La Política Porque Lo Que Mi Ley Necesita Es Que Pierda Legitimidad Cualquier Confrontación Que Tenga Una Visión Distinta A La Que Quiere Imponer Y A Mi Me Parece Que En Este Camino Es Necesario Es Imprescindible Hacer Un Ejercicio Y Un Esfuerzo Permanente Por Persuadir Por Dialogar Por Explicar Por Discutir Con Quienes Piensan Distinto Aun Que En La Conyuntura Tengamos Este Tipo De Situaciones Lamentables Como Las Que Se Dieron Ayer En Senado Esta No Es Una Ley Más Es Una Ley Que Se Lleva Por Delante Muchos Derechos Conquistados Es Una Ley Que Además Atraviesa Distintas Situaciones Que Se Dan En El Estado Y Fuera De Ella Este Que Te Parece Que Va A Pasar Con El Evidentemente Ahora Viene La Etapa De Diputados No Sabemos Bien Si Diputados Va A Ratificar Lo Que Se Votó En Diputados O Va A A A A Estar En Senado Pero Una Vez Que Empiece Andar Esta Ley Da La Sensación De Que A Los Trabajadores Al Pueblo Trabajador Se Lo Ha Dejado Indefenso Frente A Las Corporaciones Y Frente A Sectores Que Ya Sabemos Son Partes Del Poder Económico En La Argentina Sin Duda Acá Hay Aspectos Que Lamentablemente Ya Están Consolidados Un Retroceso En Materia De Derechos Laborales La Consagración De Superpoderes Para El Presidente Eso Ya Está Y No Tiene Reversión De Ningún Tipo Un Régimen De Inversiones Que Por Más Que Le Hayan Metido A Último Momento Algunas Modificaciones Sigue Siendo Quien Garantiza Privilegios Para Las Grandes Inversiones No Productivas Y No Especulativas Por Varias Décadas Y Me Parece Que Si Queda Por Discutir Y Es Importante Que Esto De Algún Modo Se Discuta Y Que Se Intente Salvar Que Es Que No Se Cobre El Impuesto A Ganancias Sobre El Salario De Trabajadores Si Eso Finalmente Fue Rechazado En El Senado Y Ahora La Cámara De Diputados Seguramente Va A Tener Algunos Diputados O Diputadas Que Se Denominan Amigables Que Van A Querer Insistir Para Que Se Cobre O Se Vuelva A Cobrar El Impuesto A Ganancias Sobre El Salario De Trabajadores Yo Espero Que Muchos Cambien Su Posición Y Que Entiendan Cuál Es La Necesidad Del Momento Que Además Se Plantea En Un Momento Donde La Capacidad De Compra Del Salario De Trabajadores Ha Caído Enormemente Desde Que Mi Ley Es Presidente Cuando Se Habla De Darle Herramientas Al Gobierno Porque Muchos De Los Discursos Pasaron Por Ahí Pasaron Ah No Bueno No Estoy De Acuerdo Con Esta Ley Pero Hay Que Darle Una Herramienta Al Gobierno Porque Si no Después El Gobierno Se Victimiza Y Dice No Me Dieron Las Herramientas Y Por Eso Me Fue Mal Que Que Análisis Hace Que Que Conclusión Sacá De Esa Postura Los Sistemas Presidencialistas No Por Antojo De Nadie Sino Por El Diseño Constitucional Le Entregan Al Presidente De La Nación Al Poder Ejecutivo Una Enorme Cantidad De Recursos Institucionales Para Decidir Y Para Gobernar Entonces Milay Tiene Como Cualquier Presidente En El Presidencialismo Argentino Una Gran Capacidad Para Usar Recursos Institucionales Para Decidir Por Otro Lado O sea No Necesita Ninguna Ley Especial Por Otro Lado Además De Los Recursos Que La Constitución Ya Le Da Porque A Nosotros Nos Parece Natural Pero En General Quien Es El Poder Ejecutivo No Tiene En El Mundo Capacidad También De Legislar Como Tiene El Presidente Por Decreto O Decreto De Necesidad Urgencia Pero Además De Los Recursos Que La Constitución Le Da Para Gobernar Mi Ley Se Atribuyó Poderes Que No Corresponde Con El Decreto De Necesidad Urgencia 70 De 2023 Así Que No Solo Que Tiene Recursos Institucionales Y Marcos Normativos Suficientes Sino Que Además Le Sobran Por Lo Tanto Eso De Darle Herramientas Es Realmente Una Escusa Lo Que Le Están Dando Son Super Poderes Que El Presidente No Necesita Atado Al Argumento De Que Hay Que Darle Herramientas Viene La Idea De Que Hay Que Darle Gobernabilidad La Gobernabilidad En El Sistema Institucional Argentino Está Garantizada Acá No Hay Un Problema De Gobernabilidad En Todo Caso Que Revise Bien Lo Que Hace El Titular El Poder Ejecutivo Porque Él Puede Por Su Propia Acción O Sus Omisiones Poner En Riego La Gobernabilidad De La Gobernabilidad No Es Un Asunto Político Ni Lo Da El Congreso La Gobernabilidad En Argentina Es Económica Y Social Y No Hay Forma De Garantizar Gobernabilidad Si El Modelo Económico Deja Afuera Al 65% De La Sociedad Argentina Y Esa No Es Ninguna Responsabilidad Del Congreso Es Responsabilidad Del Poder Ejecutivo Nacional Ahora Entonces Mi Conclusión Es Si El Presidente Tiene Las Herramientas No Necesita Más Que Las Que Tiene Porque La Propia Constitución Se Las Da Para Qué Quiere Superpoderes Si No Es Para Una Deriva Autoritaria Aún Mayor De Su Gobierno Sin Ninguna Duda Mi Ley Está Construyendo Un Modelo Institucional Muy Cercano A La Autocracia Y Desde La Autocracia Victimizándose Con Que No Cierra Con La Democracia Popular Por Eso Su Combinación Es Autocracia Con Tecnócratas Él Subestima La Política Y Realza O En todo Caso Entroniza A La Tecnocracia Y Cómo Respondemos Desde La Política Porque Lo Que Hemos Visto Es Una Representación Política Tanto En Diputados Como En Senadores Muy Sumisa A los Pedidos Del Poder Ejecutivo Yo en ese Punto No quiero Dejarme Arrastrar Por el Estado De Ánimo De Las Últimas Horas Y Me Auto Impongo Ser Equilibrado Y En todo Caso Muy Racional El Congreso De La Nación Le Ha Puesto Suficientes Obstáculos Al Gobierno Nacional De Manera Tal De Que Hoy A Más De Seis Meses De Gobierno El Gobierno Todavía No Pudo Aprobar Una Ley Y Quiero Mirar El Lado Positivo De Que El Senado Ya Rechazó El DNU 70 2023 Y Que Hay Algunos Sectores Que No Son Estrictamente De Unión Por La Patria Que También Están Planteando Límites Yo No Quiero Perder De Vista Que Sectores Radicalismo Con Facundo Manes A la Cabeza Sean Opuestos Sistemáticamente Que Sectores Del Peronismo Como Natalia De La Sota O El Socialismo De Santa Fe Le Ha Puesto Límites Y En Tal Sentido Me Parece Que El Congreso Tiene Un Rol Que Seguir Cumpliendo En La Tarea De Ponerle Límite O Frenar A Mi Ley En Su Deriva Autoritaria Ahora Un Componente No sé Si Mayoritario Pero Un Componente Al fin Todavía De Esperanza Que Cree Mi Ley Y Bueno Hay que Dar Los Debates Hay que Ir Construyendo Una Alternativa No Hay Forma De Superar Esta Situación Política Si no Hay Una Gran Coalición No Solo Política Sino Con Un Frente Social Productivo Y Muy Fuertemente Federal También Me Porque Lo Tenemos Del Otro Lado De La Línea Al General César Milani Él Justamente Ayer A propósito De la Forma En que Comunicó El Gobierno Nacional La Represión Fue Muy Crítico De La Misma Porque Incluso Ahí Se Habla De Terrorismo De Golpe De Estado Se han Utilizado Términos Propios De Otros Tiempo Y El General Milani A Través De Las Redes Sociales Fue Muy Crítico De Este Posicionamiento ¿Cómo Le va General Buenas Tardes Hoy Javier Vicente ¿Cómo Anda Usted? ¿Qué tal Javier? Un gusto Un abrazo Un abrazo Para la Bien Claro Se Habla De Terrorismo Se Habla De Golpe De Estado Da La Sensación De Que Estuviera Justificando La Represión Y Quién Sabe Si No Algo Más ¿No? Porque Uno Cuando Se La Argentina General Fíjense Que Este Lo grave De Esto Porque Acá Hay Dos Temas Distintos Uno La Protesta Social Que Es Una Protesta Social Totalmente Legítima Podemos Analizar Si hubo Actos De Violencia O No Eso Tendrá Que Decirlo La Policía Y La Justicia Y Habrá Que Ver Si Los Detenidos Responden A Los Parámetros Que De Digamos De Violentos O De Haber Participado En Actos De Violencia Hay Que Ver Si El Auto Que Dieron Vuelta De Cadena 3 Lo Dieron Vuelta Manifestantes O Lo Dieron Vuelta Infiltrado ¿No Cierto? Con Una Protesta Legítima Social ¿No Cierto? En Marco De Una Ley Que Se Está Votando En El Congreso Y Que Ha Habido Algunos Actos De Violencia Y Otra Cosa Muy Distinta Es La Barbaridad Esta En El Cuál Ha Incurrido El Presidente Y Comandante Jefe De La Fuerza Armada Al Interpretar Este Hecho Como Un Acto Terrorista Que Intentó Un Golpe De Estado El Presidente De La Nación Es Quien Viene Insistiendo De Forma Permanente Junto A Su Improvisado Y Lamentable Ministro De Defensa Y A Su Inescrupulosa Ministra De Seguridad Es Modificar La Ley De Defensa De Inteligencia Y De Seguridad Interior Con El Único Objetivo De Involucrar La Fuerza Armada En La Lucha Contra El Narcot Tráfico Y El Terrorismo Muy Bien ¿Qué Quiere Decir El Presidente Cuando Habla Del Terrorismo Y Golpe de Estado Que Puede Involucrar A Fuerza Armada Para Que Intenten Apaciguar Una Manifestación Social En La Plaza De Los Congresos No Se Entiende Da La Sensación De Que Sí Porque Es Una pretensión Que Ellos Vienen Manifestando Desde Hace Tiempo A Patricia Burrich Se Adquiere La Participación De las Fuerzas Armadas En Represión Interior Claro Pero Lo Lamentable Acá De Todo Esto Es Más Allá De Que Hay Tres Leyes De Congreso Que No Van A Poder Ser Evitadas Que Son La Ley de Defensa De Seguridad Interior Y De Total Totalmente Este En Ese Sentido Usted Que Conoce Bien A Sus Camaradas Usted Piensa Que Los Miembros De Las Fuerzas Armadas Les Gustaría Volver A Tener Ese Rol Que Fue Tan Funesto Para Las Fuerzas Armadas El De Participar De La Represión Interior No Yo Tengo Siempre Yo Tengo Una Mala Noticia Para Mi Ley Para Petri El El Ignorante Ministro De Defensa Y Para La Ministra De Seguridad Esta Improvisada Ministra De Seguridad Que Lo Único Que Hace Marketing Público Para Que El Pueblo Crea Que Las Fuerzas Armadas Están Participando Del Accionar En Rosario Contra Nacotráfico Digo Tengo Una Mala Noticia La Mala Noticia Es Que Las Fuerzas Armadas No Van A Participar En Nada Que No Esté Autorizado Por La Ley Está Clarísimo Es decir Lo Que La Ley Lo Prohíbe Las Fuerzas Armadas Se Van A Someter A La Ley No A Las Ordenes Que pueda Dar Ni Ministro De Defensa Ni Presidente De Seguridad Ni La Vice Presidenta Tampoco Claro Claro Pero Bueno Yo Creo Que Ahí Así Como En La Ley Bases Hay Una Deriva Autoritaria Muy Marcada También La Va A Empezar A Ver En La Represión Social Porque Además Las Condiciones Económicas Y Sociales En Que Se Está Llevando Adelante Este Gobierno Van A Generar Muchísima Protesta Social La Hemos Visto Ayer En La Movilización En Los Cacerolazos Posteriores E Incluso Le Diría General Que Cuando Se Aplique Esta Ley Bases También Va Haber Protesta Social Porque Va A A A A A Insisto En Es Alertar A La Población Alertar A Los Que Me Escuchan Es Realmente Preocupante Y Hay Que Comprender Cabalmente El Perjugo Que Configura Que El Presidente Y Comandante De faites De O D Es Cualquier Protesta Social el día de mañana que le impida cumplir con algunos objetivos de la ley base, para él va a ser un acto terrorista y un intento de golpe de Estado. Bueno, esto es gravísimo. Claro que sí. Esto es gravísimo. Bueno, General, muchísimas gracias por su participación en el programa. Bueno, le mando un abrazo a todos. Un abrazo, General César Milani. Allí estaba el General César Milani un poco analizando también esta postura del gobierno, que preocupa, porque, viste, Topo, que a esta altura de las circunstancias es como que naturalizamos cada burrada que dice el presidente, cada barbaridad que dice el presidente. Entonces ya a esta altura lo llamó terrorista y sí dice cualquier cosa, pero es grave, ¿eh? Llamar terrorismo a un acto de protesta social que está además permitido por la Constitución Nacional. Efectivamente, no hay que banalizar las expresiones ni las posiciones de un presidente de la Nación que además es comandante en jefe de la Fuerza Armada y acaba de definir una protesta social frente al Congreso de la Nación como terrorismo e intento de golpe de Estado. Esa definición del presidente es el preámbulo a poner a las Fuerzas Armadas para la represión interna, cosa que las Fuerzas Armadas en la Argentina no van a hacer y es importante que lo sepa el presidente Millet. También es importante que hagamos reflexión y memoria porque, vinculado con estos temas, en los últimos días se difundió una expresión propia de una comunidad parroquial, de la comunidad parroquial de la Iglesia de la Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, con expresiones que hacen a la tradición y a la cultura de esa parroquia, las iglesias y las parroquias no son un local de una franquicia internacional. Cada una tiene su identidad cultural, su tradición y donde hubo expresiones de cánticos hace unos días es la parroquia en la que 12 personas, entre ellas 3 madres de Plaza de Mayo, fueron secuestradas, trasladadas a la ESMA, torturadas y arrojadas al mar por formar parte justamente de un grupo de la comunidad de la parroquia de la Iglesia de la Santa Cruz. Entonces, es importante dar este debate especialmente para las nuevas generaciones porque Millet y Villarroel nos quieren llevar a una confrontación de la que, por suerte, la sociedad argentina ya tiene bien claro cómo terminó. Bueno, ayer fue fuerte lo de Villarroel con Guado, ¿no es cierto? Por supuesto. Cuando ella le dice, ¿qué querés que cuente? ¿Qué pasó con tu familia? Temas personales, familiares. Como amenazándolo, ¿no? Es una provocación inconcebible que la vicepresidenta plantee las cuestiones en esos términos. Ahora, a mí me preocupan otras cosas también, porque bueno, porque más tarde o más temprano el pueblo argentino va a tener que volver a elegir en elecciones que esperemos que se hagan, ya a esta altura empiezo a dudar si el año que viene va a haber elecciones o no, pero justamente viendo la actitud de algunos senadores, ¿no? Ahí vuelve otra vez dentro del espacio al que pertenecemos, que es el campo nacional y popular, vuelve otra vez el tema de cómo se arma la lista, ¿viste? Cómo aparecen los Camó o Espínola, cómo aparecen los Eduardo Cueyder, que de pronto aparecen encabezando una lista, nadie sabe quién los puso ahí y tienen un mandato del votante que después cuando llegan al Senado les importa poco ese mandato y hacen lo que se les canta y negocian la de ellos. ¿Cómo hacemos para que la representación política vuelva a tener ese vínculo con el mandato que se le dio desde el pueblo que los votó? ¿Cómo hacemos para armar listas que estén a la altura de las circunstancias y que no traicionen como traicionaron ayer muchos de los senadores? Esto es lo que me pregunto. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es algo inesperado ni es una novedad, porque esos dos senadores hace mucho tiempo que no forman parte del bloque de lo que es la principal oposición hoy. Y es muy importante esto tenerlo en claro porque no es de ayer ni es de hace unas horas. A mí me parece que este es un gran desafío. Claro. Es muy importante. ¿Vos sabés que ahora entiendo qué importante es la metodología de elección? Por supuesto. El dedo no va más, Topo. No va más el dedo, viejo. Pero ahora... Porque pasan estas cosas. Ahora, yo lo digo como afiliado al Partido Justicialista, pero también como una persona que sigo siendo militante, pero hace muchos años no participo de la vida activa del partido. Yo digo, ¿va a seguir soslayándose la necesidad de dar debate interno y mecanismos de selección interno? Porque si se sigue abandonando esa práctica, finalmente las listas se arman por fuera de cualquier lógica política. Ahora, también se va a requerir en el futuro ampliar los acuerdos. Y a mí me parece que es momento de pensar también en nuevos protagonistas de la política con una visión de valores que nosotros compartamos. Van a tener que abrirse los canales para que participen nuevas generaciones, nuevos cuadros y protagonistas del mundo sindical y cultural, y también que los mecanismos de participación y de distribución de las responsabilidades sean transparentes con la participación popular. Y hay que devolverle a la representación política también el sentido de la responsabilidad y de la ética en la forma de actuar. Muchas veces parece ser un tema secundario, ¿no? Donde lo importante son otras cosas, y sin embargo la dimensión ética me parece que se ha perdido en la representación política del campo nacional y popular y va a ser muy importante recuperarla, porque por algo se ha perdido la credibilidad de la política respecto de la sociedad, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un desafío del conjunto de las fuerzas políticas, pero especialmente significativo para reconstruir un modelo de nación que hoy se está perdiendo frente a la consolidación de esta nueva y tan dura derecha que tiene la Argentina. A propósito, ¿cómo lo ves al gobierno? Que hoy está exultante, festejando, llamando a un nuevo pacto que sería en el mes de julio en Tucumán, aprovechando el 9 de julio, donde cree que los gobernadores, de alguna manera ya son parte, digamos, del esquema, los gobernadores dialoguistas, que van a hacer lo que el gobierno les diga. Ahora, ¿cómo lo ves como relanzándose al gobierno después de esto? ¿O ves que más tarde o más temprano la crisis económica se lo va a llevar puesto? El gobierno está en un microclima, venía estando en un microclima, y ahora está en el limbo, porque cree realmente que está protagonizando una revolución política y social en la Argentina. Y no está haciendo otra cosa que aplicar un modelo de ajuste basado en no pagar. El modelo que supuestamente da superávit a la Argentina, cosa que no es malo, buscar siempre el equilibrio de las cuentas públicas, pero es un modelo que lo hace excluyendo. Nosotros planteamos permanentemente que las cuentas públicas tienen que sanearse, pero con más crecimiento, más trabajo y más producción, no con menos transferencias para la educación, menos transferencias para las provincias, menos transferencias a las universidades y menos inversión en la salud. Bueno, este gobierno que ha construido el simulacro de un equilibrio fiscal basado en no pagar, va a tener en los próximos meses un desafío muy grande, que es demostrar que efectivamente puede gobernar, porque hasta ahora la excusa era que no tenía las denominadas herramientas. Ahora tiene un exceso de herramientas. Bueno, veremos qué es lo que va a ser. Yo creo que es un gobierno que no tiene no sólo una concepción de nación integrada, sino que también tiene serios déficits en materia de capacidad de administración. Y en ese sentido, a mí me parece que lamentablemente vamos a estar pasando situaciones delicadas en los próximos meses. Claro, claro. Sí, sí, yo coincido con vos. El tema es cómo afrontamos esos tiempos, ¿no? Sobre todo para la sociedad, que la va a pasar muy mal. La sociedad está pasando por un periodo de ajuste severo y junto con eso hay importantes sectores sociales que todavía tienen esperanza en mi ley. No hay que perder de vista eso. Tenemos que ir acompañando ese tiempo a la sociedad sin ningún temor. ¿Y quién representa a los afectados por esta política? Porque yo te diría que el 70% de la población hoy está afectado por esta política. Por eso digo, hay que acompañar a la sociedad en ese tránsito sin ningún temor de exponer claramente una intensa oposición democrática. No hay que tener temor de plantarse frente a los temas que para uno son convicción. Yo quiero poner de ejemplo el caso de Natalia de la Sota, que si bien no he conversado con ella, estoy seguro que ella ahora en la Cámara de Diputados se va a plantar y va a exigir, como ella ya votó pero la mayoría de la Cámara de Diputados no la acompañó, que no se cobre el impuesto a las ganancias del salario de los trabajadores. Ese es un tema. Ese es un tema. ¿El diputado por qué? Lo perdieron en el Senado. Bueno, ese es un tema que se perdió en el Senado y hay que trabajar en torno a eso. Así como va a haber seguramente quienes vengan a plantear ahora que lo que hay que hacer es ratificar lo que había aprobado la Cámara de Diputados. Claro. Bueno, hay que pelear eso. ¿Y no lo ves un poco desganada ya la gente después de lo que pasó ayer en ese sentido? Bueno, en todo caso, el hombre y la mujer de trabajo, del estudio, de la producción, tiene derecho a que sus estados de ánimo en todo caso, los frenen. Quienes asumimos un compromiso de vocación pública no podemos tener excusa. Nosotros no podemos estar desganados, no podemos estar de brazos caídos. Hay que llevar adelante una política de intensa confrontación democrática contra este modelo. Para ir cerrando la charla y agradeciéndote mucho que hayas estado aquí. Todos los posos que pasaste por Pacos. Exactamente. Te viste un rato ahí abajo el boliche de Juan Martín Rabos Padilla vos hablabas de la necesidad de que los sectores democráticos se junten de algún modo, ¿no? Dejen de lado viejas cuitas pendientes, protagonismos personales, esas veleidades propias que también tiene la política y empiezan a entender que hoy está en juego la democracia y que por lo tanto se necesita de un frente amplio, mirá vos el frente amplio uruguayo que ahora está por ganar otra vez las elecciones, de un frente amplio democrático para enfrentar a lo que es una deriva autoritaria muy clara, ¿no? La que representa el gobierno nacional. ¿Crees que se está en condiciones de poder armar eso? Hubo algunos intentos parciales en diputados, se consiguió el tema de las jubilaciones, con un acuerdo entre radicales y peronistas, pero ahora en el Senado no pudimos ver eso. ¿Qué perspectivas le ves a esa posibilidad? Creo que en lo inmediato se puede lograr un primer consenso en torno a los asuntos, los temas en los que estamos bien claramente en disidencia con el modelo de Milley. Esa no es la expresión completa de un acuerdo, pero es un principio, un principio que permita marcar los puntos, las áreas, las políticas en las cuales distintos sectores de la oposición le vamos a poner un límite a mi ley. En el tránsito de ir construyendo ese acuerdo de... Pero no se lo podemos poner ahora en la ley base. Bueno, pero yo vuelvo a insistir, el gobierno necesitó hasta ahora más de seis meses para aprobar su primera ley y el Senado ya le rechazó el DNU 70-2023. Yo no soy pesimista, por supuesto que estoy con un estado de ánimo propio de lo que pasó ayer, pero quiero mirar el proceso completo e insistir en que hay que trabajar con acuerdos que permitan ponerle límites a mi ley y luego pasar de eso a construir una propuesta que es lo más difícil y lo más completo. Pero se puede empezar por acordar en qué asuntos ponerle límites a mi ley. Muy bien, muy bien, Topo. Bueno, muchísimas gracias, San Ricardo Rodríguez. Gracias. Nosotros nos estamos yendo del programa de hoy para sacarse la mufa de encima. El sábado la propuesta es la Feria Peronista, la gran feria peronista que en este caso se va a estar desarrollando allí un café con Perón en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón en la calle Austria 2593. Esto es en Recoleta. El sábado de 14 a 19 se instala la gran feria peronista allí. Si tenés tiempo, date una vuelta a Topo porque está muy lindo. Hay de todo, hay merchandising con toda la iconografía de Perón, de Eva, de Cristina, de Néstor, las emprendedoras que hacen unas cosas maravillosas, pines, alfajores, remeras, buzos, y hay cantantes y hay sorteos. Así que se la pasa muy lindo. Así que para sacarse la mufa además nos encontramos los compañeros, nos reconocemos, somos más de los que pensamos que somos o de los que nos dicen los medios que somos y se arma muy lindo allí. Así que este sábado la gran feria peronista se instala en la calle Austria 2593 en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón que esa era la vivienda de Eva y de Juan. Ahí vivían Juan y Eva. Nada menos ni nada más. Así que es muy lindo lugar también para conocer. No sé si vos lo conocés. Sí, sí, lo conozco. Tuviste en un café número. Muy lindo. Un lugar hermoso. Así que el sábado se desarrolla la gran feria peronista allí. Nosotros nos reencontramos el martes. Gracias, Martín Cho. Hasta la próxima. Ya viene Horacio del Prado. Disfruten del fin de semana largo. Y el sábado nos encontramos allí en la gran feria peronista en la calle Austria al 2593. Nos vamos. Chau, chau. Ser amiga de un chico de este pueblo ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Pueblo!